Vas a conocerte un poquito detrás de ti, de lo que nos viene siendo el fútbol. ¿Qué música te gusta escuchar? Reggaetón, me lo pegaron en el fútbol. Desde que entré me hicieron muy escuchar reggaetón. Y pop, español e inglés. ¿Metal no es nada de eso? Sí, no, rock y así, no, no, soy más tranquilo. Bueno, de tu hobby ya lo platicaste hace ratito. ¿Te gusta caminar? ¿Te gusta estar...? Si hay alguien que nadie sabe, me encanta cocinar. ¿Te gusta cocinar? ¿Qué eres bueno para cocinar? Pues me gusta de todo. Me gusta siempre desde chiquito pegar... Me pego a mi mamá y de repente cositas siempre me... Y cocinar del día a día, o sea, pero lo que sea. Siempre me gusta a mí ser el que cocina en la casa, cuando tengo invitados, con todo, siempre. Ah, mira, qué buena esa. Sí me gustaría en algún momento hacer algún curso de cocinar. ¿Cómo crees? ¿Qué es lo que mejor se te da? ¿Pasta? ¿Chilaquiles? ¿Asados? Pasta me gusta. Los asados también me gusta hacerlos. Igual, como he tenido muchos compañeros argentinos y todo, pues siempre trato de ver qué hacen. Me imagino que hacen asados con zambuesa ahí seguro, ¿verdad? Sí, sí, me imagino. No ha tocado, pero sí ya tendremos que armar uno. No, pero siempre que tengo invitados a mi familia me gusta hacerles un asado, cocinar y todo. De todo, de todo un poquito. Mira, mira. ¿Te gusta leer? Leer me gusta. Soy un poco distraído. Me canso rápido. Y últimamente me ha dado un poco más por leer. O sea, no eres un aficionado a la lectura, pero... De repente, más que nada, cuando, pues, como cositas que me gustan. O sea, de repente, no sé, empecé a ver cositas de cómo pensaba Cody O'Ryan. Ah, ok, ya. Y empecé a leer su libro, ¿no? Ya. Como cositas que digo, eso me hace sentido porque también son cosas que... Cómo se preparaba para los partidos, lo profesional que era, tal. Entonces me hace click con lo que hago. Claro, claro. ¿No? Sí, cosas de deporte. Cosas de deporte. De mentalidad, de cositas así. Me gusta. Hay un libro de Michael Jordan. No me acuerdo el nombre, pero hay uno de él. Dicen que está muy bueno. No lo he buscado yo, pero... ¿Hay un libro ahí de Agassi? Sí. ¿Ese? Sí, me lo han recomendado muchísimo. Bueno, a mí que me gusta el título. Está muy bueno y te lo recomiendo. Sí, sí. El de Rafa también. También el de Rafa lo leí. Sí. Está aquí. La verdad que es un buen libro. Yo soy tenista, ¿verdad? Pero sí, lo recomiendo. Sí, yo, el que digo de Cody, padrísimo porque... Más que él contar así, no sé, cualquier... Más que anécdota. O sea, cuenta como literal su día a día. De que, a ver, yo iba a entrenar, yo hacía esto, yo hacía lo otro. Después del partido, todos ya se iban a descansar. Yo me quedaba en la tina, hacía terapia, al mismo tiempo veía videos de ella el siguiente partido. Iba, entrenaba a esta hora para poder estar con mi hija, pero para poder después ir a entrenar otra vez. O sea, como que sí te explica su parte por parte por qué llegó a ser lo que es. Que dices, no, por eso era alguien diferente, por eso rendía tanto, por eso jugaba así. Entonces, esos me gustan. Ok, a ver, te voy a decir dos palabras y vas a ver, y escoges una. ¿Te parece? ¿Playa o bosque? Bosque. Playa. ¿Cine o película en casa? Cine. ¿Real Madrid o Barcelona? Barcelona. Barcelona. Imagínate. También imagino. ¿Cristiano Ronaldo o Messi? Messi. ¿Un título con Pumas o ir al Mundial? Ir al Mundial. Ok, ok. Ok, dime lo primero que se te viene a la mente. ¿Familia? Todo. Fútbol. Vida. Puma. Primer amor. Selección mexicana. Sueño. Palabra favorita. Competitividad. Y Andrés Siniestra. Gran persona. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a su canal de Plasticando con Jerry. En este canal vas a encontrar muchas historias, historias muy interesantes, muy inspiradoras con deportistas mexicanos y deportistas de otros países. Así que lo que queremos es crecer juntos y por eso te pido por favor que te suscribas al canal donde pudiste suscribirte, dándole clic a la campanita y si te gustó algún video por favor dale like o comenta que te pareció el video. Así que nos vemos pronto y no se te olvide, suscríbete al canal. Gracias.